Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que nos olvidó hasta el día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a toitas con tu flow tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate 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 Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperamos pa' la calle Voy a tirarme el celular Si era los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote doler Estoy cansado de siempre estar viéndote doler Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Ra, ra, eh Ra, vale, andro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, ra, um Albert Tiny DJ Ey Hacemos las cosas en viceversa Je La nena es perversa Ey Cambia el paso 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 Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti